música inspirador número 19 nombre de la música al igual que esto autor adam wistowski recomendamos usar esta música de fondo para dar una sensación inspiradora y relajante a sus proyectos les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.